Artículos de oro, plata y bronce son el resultado de varios años en este oficio, donde los comerciantes dejan los objetos que ya no desean y compran los que les hace falta o simplemente les son atractivos. El encanto de este lugar no está solo en las antigüedades, sino en la historia de Neil Cornijo, un anticuario de 90 años de edad. Y es que esta pasión, por admirar el valor que posee cada objeto, él la tiene desde pequeño. Porque cuando andaba con mi madre, ambulante, en la carreta, de mi país en país, en Europa, a uno en esa edad se le queda, ¿no? Como hay un dicho, que ver una vez equivale a oír mil veces. Y con esa idea ya me vine. A los 17 años de edad, Neil llega a territorio ecuatoriano, específicamente a las Islas Galápagos, donde la pasión por el gusto de lo antiguo se empieza a hacer realidad, sobre todo al encontrar objetos enterrados en el archipiélago. Dentro había la de cadáveres, espadas, sables, baúles, llenitos de cosas valiosas. Antes los piratas robaban en Perú, en la costa de Chile, de Centroamérica, de Panamá, robaban a los barcos que iban cargando cosas para Europa. Y ellos les quitaban y iban a esconder allá. Tras varios meses de vivir en las Islas Encantadas, Neil decidió venir al continente. Pero eso sí, no vino con las manos vacías. Con él, trajo anclas, espadas y baúles. Una vez radicado en Guayaquil, emprendió su propio negocio de compra y venta de antigüedades. Y no solo eso, también formó una familia, aunque esto no estaba en sus planes. Porque yo cuando estaba en la isla, juré así, juré, juré, me arrodillé, lloré. Juré nunca tener hijos, ni descendencia, ni mujeres. No pude cumplir eso. Fue tan poderosa la... Qué cosa divina sería que me sacó otra vez. Juré. Y no pude cumplir. Ya tenía 17 años. Y no pude cumplir ni ya. A pesar que en su pensamiento no estaba el hecho de tener nueve hijos, uno de ellos heredó los dotes de coleccionista. Y en la actualidad, tiene su propio negocio de antigüedades. Y es que coleccionar más de un millón de artículos para este anticuario, le ha tomado 73 años de su vida, de los cuales no se arretiente. Pero sí desea descansar de esta actividad. Y ya me quiero retirar de una parte donde nadie me conozca. Con la plata me puedo retirar de cualquier parte. A cualquier parte me voy. Ya me... Cuadros de óleo, utensilios de bronce, vajillas de porcelana, herramientas metálicas, entre otros, son los artículos que ofrece Neil Cornejo. Para todo aquel que desea coleccionar reliquias del pasado. Y es que después de un grato reportaje, ¿por qué no terminar con buena música? Y más que todo, con una vitrola, como en los tiempos de antaño. Para Desde la U, informó Bernarda Ceballos.